qué bonita está la entrada aquí miren nomás qué bonito está este este pueblito nos encontramos aquí en desde Santana, Sonora en el puro centro de Santana de unos juegos aquí está dice agencia fiscal está muy pintoresco aquí qué chulada este kiosco y qué me dicen de la vista aquí esta vista hermosa pues varias personas me estuvieron diciendo que viniera a conocer esta hermosísima basílica Nuestra Señora de Guadalupe o Nuestra Señora de Santana está bellísima hola qué tal amigos del Team Corral adivinen desde dónde los saludo el día de hoy miren la hermosura bienvenidos a Santana qué bonita está la entrada aquí el letrero bien gigante y esa empresa parece una maquiladora hotel, desayuno, cortesía, alberca se ve próspero el pueblo se ve bonito elba, hotel elba, hotel elba, hotel elba, hotel elba, hotel elba, hotel miren nomás miren nomás miren nomás qué bonito está este este pueblito nos encontramos aquí en desde Santana Sonora en el puro centro de Santana aquí está mira su iglesia qué belleza de de iglesia y le voy a pegar un pequeño recorrido por la plaza y me voy a meter también a la iglesia para para mostrarles aquí está la feria parece que o se están instalando o ya se están quitando no sé si están armando o desarmando la feria algunos juegos aquí está dice agencia fiscal la agencia fiscal aquí una barber está muy pintoresco aquí muy bonito aquí hay neverías aquí está un sushi hay baños ahí también ahorita les voy a mostrar pero es el típico pueblito de de película muchas mesas para estar aquí para pasar una bonita tarde y tomarse alguna nieve raspado, frappé o venir y comer porque también allá estoy viendo que hay de hamburguesas de hot dogs que me dicen del kiosco la ruta de Juan Bautista de Anza toda la reseña en inglés también en español que chula este kiosco esta iglesia creo que se llama Nuestra Señora de Santa Ana esta basílica que tiene un estilo en su exterior tiene un estilo óptico y en su interior tiene un estilo óptico un estilo neoclásico este pueblo tan hermoso estamos estamos viendo algunas de sus calles aquí a la entrada dicen al parecer tiene alrededor de 16.500 habitantes el pueblo de Santana Sonora miren nada más habiendo venido muchísimas veces a Santana pero solamente había pasado por su terminal camionera por su central camionera nunca me había dado el gusto el placer de de recorrer su su pueblo su plaza municipal aquí su iglesia el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo pues varias personas me estuvieron diciendo que viniera a conocer esta esta hermosísima basílica me la recomendaron bastante y pues aquí andamos me dijeron que tiene un estilo muy bonito en su interior nuestra 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 señora de guadalupe creo que que eso nuestra señora o nuestra señora de santana algo así pero está bellísima podemos decir amigos una belleza Gracias. San Francisco, Javier. Mira las puertas, qué belleza de labrado. bruce la piel Gracias. 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 La strutada está sudando. Delicioso éste es de carne con chile. Están muy calientes. Algo bien aquí es la comida. No me importa que no sepa como la de Washington Como esta no hay dos Panza llena, corazón contento Si se ve muy limpio Casi en todas partes que están las vías del ferrocarril Así que están solas, por lo regular está muy sucio con mucha basura Y aquí se ve, se ve muy limpio todo Hotelitos, negocios, mucha pasada de camiones, de trailers Gente viajando Está como les digo la carretera internacional México-Tijuana Aquí ya estamos saliendo aquí del pueblo Saliendo de Santana Así allá es hermosillo Estamos justo ya a las afueras de aquí del pueblo de Santana Aquí el letrero que nos da la despedida Nos indica un buen viaje Pues aquí, de esta manera Con este recorrido express que les dimos Por aquí por el pueblo de Santana Aquí que les mostramos un poquito La parte central del pueblo Y queremos que les haya gustado este video amigos Y que hayan conocido un poquito de aquí de Santana De Santana Que visiten estos lugares Porque valen la pena Están muy bonitos Bueno, de esta manera amigos Despedimos el video Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!